Página 12 Puré, Witte and Adley, de John Judkin, 1972 ¿Cómo nos está matando el azúcar y qué podemos hacer para detenerlo? 0.2 Introducción de 1986, por John Judkin Mucho se ha escrito sobre el azúcar. Hay docenas de libros sobre el cultivo de la caña de azúcar y la remolacha azucarera, incluidos libros que describen la vergonzosa historia de la trata de esclavos entre Europa, África Occidental y el Caribe. Hay docenas de libros que dan los detalles técnicos de la refinación de azúcar y la fabricación de alimentos y bebidas que contienen azúcar. Pero no es fácil obtener más información precisa sobre el azúcar como alimento. ¿Cuántas personas comen más que el promedio y cuántas comen menos? ¿Quiénes son los pequeños consumidores y quiénes son los grandes consumidores y cuáles son las cantidades más pequeñas y más grandes consumidas? ¿Qué le haría a nuestra salud si no tomáramos nada de azúcar o si comiéramos cantidades bastante grandes? Parte de esta información se puede encontrar, con algunos problemas, en publicaciones comerciales, pero no toda. Se podría pensar que podría obtener lo de la propia industria azucarera sin duda tienen centros de información activos en muchos países. Sabemos cuál es el consumo medio de azúcar en cada país. Pero no es posible obtener la respuesta ni siquiera a preguntas tan simples como cuánto azúcar hay en la dieta de personas de diferentes edades, o cuál es el rango del contenido de azúcar en la dieta de los escolares británicos de 15 años. Puede ser que la industria simplemente no tenga esta información, o puede ser que la tenga, pero no quiera que se sepa. Especialmente, esperaríamos que la industria azucarera conozca los niveles de consumo cuando, al rechazar las críticas sobre los efectos en la salud, se refieren constantemente al consumo moderado. Sin embargo, lo que la industria considera moderado debe ser, desde cualquier punto de vista, una cantidad considerable. Uno de los científicos que más apoya a la industria azucarera ha escrito, por lo tanto, el rango habitual de consumo de azúcar puede estar entre el 10 y el 30% de las calorías totales, con un promedio del 15 al 20%. Esta tasa de consumo de azúcar se puede considerar moderada y probablemente se puede superar un poco sin sobrepasar el equilibrio de la moderación. Se ha investigado mucho más sobre los efectos en la salud del pan en nuestra dieta, o de los huevos, o de los cereales para el desayuno, o de la carne, o de las verduras, que sobre los efectos del azúcar, a pesar de que el azúcar en promedio constituye alrededor de 17% de nuestra dieta, una proporción mayor que cualquiera de estos otros artículos. Sin embargo, en 1972, cuando se publicó por primera vez PURE, Witte and the Adly, la poca investigación que se había realizado ya mostraba que el azúcar en nuestra dieta podría estar involucrada en la producción de varias afecciones, incluidas no sólo las caries y el sobrepeso, sino también la diabetes y las enfermedades cardíacas. Desde entonces, la investigación ha producido más evidencia de que el azúcar está implicado en estas condiciones, y también se ha agregado a la lista de enfermedades en las que el azúcar que comemos puede, o incluso probablemente, ser un factor. Muchos de los experimentos de los que se derivan estas conclusiones se han llevado a cabo en el Departamento de Nutrición del Queen Elizabeth College de la Universidad de Londres, algunos de ellos en colaboración con investigadores del Departamento de Bioquímica. Cuando nuestros experimentos se han repetido de forma independiente en otros institutos de investigación, los resultados siempre han estado en línea con los nuestros. Quienes no estén de acuerdo con lo que decimos pueden cuestionar las conclusiones que extraigamos de la investigación, pero no pueden estar legítimamente en desacuerdo con los resultados experimentales. En esta edición he aprovechado para actualizar y ampliar muchas de las estadísticas que citaba anteriormente. También he resumido la investigación que nosotros y otros hemos realizado durante los últimos 14 o 15 años que han mostrado más de lo que sucede en nuestros cuerpos cuando comemos azúcar. A menudo me preguntan por qué no escuchamos mucho acerca de los peligros del azúcar, mientras que constantemente nos dicen que tenemos demasiada grasa en nuestra dieta y poca fibra. Sugiero que encontrará al menos parte de la respuesta en el último capítulo de este libro. John Judkin, 1986 Página 13 Página 13 Página 13 Página 13 Página 13 Página 13 Página 14 Página 14